Hermano Rich Trinity. ¿Cómo estás, Melvin? Bien, hermano. ¿Tocayo? Tocayo, sí, Melvin. ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, todo bien, en verdad. Qué bueno, me alegro. Dale, Fajardo, dale duro de una vez. Rich Trinity. ¿Tú eres artista, urbano? Sí, señor. ¿Rich es rico? Rico, rico, rico. En inglés, Rich. Rich Trinity. ¿No es muy largo ese nombre? No es muy largo, es muy yo personal. Ahí se tiene mi apellido y pues algo como que va conmigo, con mi personalidad. O sea, tu apellido es Trinity. Trinidad. Trinidad, Trinity. Entonces el otro va contigo, rico. O sea, que tú, la menéutica económica está bien contigo. Tú está bien ahí. No, oseamos, oseamos. Está bien ahí. Rico, Trinidad. Sí. ¿Y qué tú interpretas? Dembo, reggaetón, merengue, bolero, bachata. Rap y reggaetón y trap. ¿Trap? ¿Trap? Trap. ¿Qué es eso? Trap. Eso es algo como algo callejero. ¿No es rap? No es rap, eso es trap. Ok. Eso es algo como que más tu personal de tu vida cuenta la calle y también lo que tú has vivido en tu vida también. Ok. Ya hemos grabado, estamos grabando, vamos a grabar. ¿Cómo estamos en eso? Estamos todos en redes. Ya estamos... Pantaforma, todo digital, todo en redes. Tú estás en YouTube, estás en las principales plataformas. Todo, en todo. Tú me puedes buscar en todas las plataformas que estamos grabando. Así mismo, como Rich Trinity. Sí, señor. ¿Qué te motiva Rich, qué te incursiona, aparte de que eres una persona trabajadora, a incursionar en ese género? Sí, hay más género. ¿Sabes? Esa bachata, Feguetón, porque ese género. Me gusta, en verdad, demasiado. Yo la música, no la tengo como para yo pegarme. La música es como también para mí, personal. Relajarme. Me gusta tanto la música. Es todo literal. Yo siempre tengo mi Amphrey. Y quiero comprar mi carrito para tener mi música también, para eso, aparte de lo que yo canto. Que tiene la voz del Chapa. Chapa, la voz del padre, que tiene la voz. Es la misma voz. No sabía nada. Hemos pegado algo ya. Tenemos algo que está sonando duro, que se está trabajando. No, estamos trabajando. Un solo tema, además, que cuando yo comencé fue un dembow. Sonó un poco... Sonó un poco en el barrio. Lo que está sonando ahora es... No, eso es reggaetón, eso... Un dembow, el primer dembow que yo hice, que fue que Chalaka me motivó y el que me trajo aquí con Melvin Herrera. Ok, y tú tienes una empresa y ya está contigo, tienes disquero, no sé cómo se mueve ese mundo, pero ya tienes un equipo de trabajo. No, yo estoy solo, pero... ¿Estás solitario ahora? Los boricuos me miran, me chequean, Osuna vienen a mi canal. Incluso le iba a decir a Melvin que cuando subió el Poff, Osuna me miró y me miró a mí a mí me miran mucha gente, me es lo importante en mi canal. No me siguen, pero ellos me miran, me van mirando en mi internet. No, pero eso es lo importante, porque el seguimiento es secundario. Que te miren y te valoren, porque si te están mirando es buscando algo, algo están viendo. Pero tu equipo de trabajo, ¿ya está formado? No, tengo un muchacho ahí que se llama Dabuilache, que estamos trabajando, el que me hace los videos. ¿Cómo se llama? Dabuilache. Él es el que me... ¿Estás jugando de manager ahora? Sí, él es el que me hace los videos, me hace todos los catálogos, todo, incluso yo lo mandé a Melvin también, todo eso. Ese ahora mismo que es de Cero, de la escuela también me apoya, yo no lo suelto por nada. ¿Cómo marcha el proyecto suyo? Específicamente donde usted vive actualmente, ¿cómo lo acepta la comunidad en Género Sur? Es que te digo, los muchachos ahí en el barrio dicen que no, que me quite, pero yo estoy innovando algo nuevo. ¿Te dicen que te quite? Sí, que me vaya para el Dabu, que el reggaetón no tiene, que en este país no funciona. Y yo le digo, no, mentira, yo sé que papá Dios me va a ayudar. Solo vemos un par de colegas que estamos trabajando reggaetón, que es Gabriel, y un par de compañeros también, Gabriel, mío, mío. O sea, lo que te dicen los compañeros y amigos es que te vaya por otra línea. Sí, Dabu. Ok, no es que te quite, que te vaya por otra línea. Sí, es que quesa. Ah, Dabu, que es lo que está en el momento, que es lo que está pegando. Ok, pero tú no quieres esa línea, tú quieres hacerlo más en grande. Más en grande, sí. O sea, lo que nadie piensa, hacerlo. Algo diferente, igual que el reggaetón en su tiempo, que hizo algo diferente. La historia de allá, de Ariyanki, esa persona, lo hicieron algo diferente allá, el reggaetón, porque antes no era reggaetón, algo como un sandungueo, un perreo allá en Puerto Rico. Sí. Entonces ellos vinieron, esa gente, Alcan y Nicky Young. Tengo Calderón. Tengo Calderón, esa gente vinieron con algo diferente, esa gente conectaron con el reggaetón. Entonces, yo creo que es algo diferente aquí también. ¿Tú sientes que en el país lo que tú estás realizando puede conectar, puede pegarse, para tú vivir de la música? Claro que sí. Yo creo que sí, Dios me va a ayudar. Y el poco de fans que yo tengo me apoyan en el 100. Ellos me apoyan. Está bien. Y ya, o sea, debo hacerle la pregunta, aunque quizás sea obvia la respuesta, por lo que estás diciendo. ¿Está en proceso o ya lo tienes, presentaciones? ¿Está haciendo presentaciones? ¿Vas a hacer presentaciones? ¿Cómo anda esa parte? No estamos manejando sobre eso. Nosotros no hemos tocado ni en discoteca, ni en conciertos, pero estamos planeando eso con mi hermano Chalaca, que él me está ayudando, me está metiendo la mano también sobre esto de la música. Me dijo que me va a ayudar con un par de colegas que él tiene en programas, como mi hermano Melvin Herrera, que él me va a ayudar. Y él tiene un par de colegas más. Vamos a tocar un par de fiestas. Qué bueno. Ok, pero vamos a hacer primero un media tour, vamos a ir a unos cuantos canales, unos cuantos programas. Ok. Ok.